Y recibirá el brillo en su mirada, mientras yo beso cada primavera Por la calle mayor y por la plaza de no Y recibirá el brillo en su mirada En ese parque Muy buenas, después de escuchar este trocito del temazo cantado por Anabel Dueñas Os cuento un poquito las novedades que han pasado Lo primero y más importante, Rocío Carrasco Cada vez tiene más fechas cerradas para la obra Rocío Jurado el Musical El 4 y 5 de marzo en Gran Canaria El 18 de marzo en Jaén El 5 y 6 de mayo en Valencia El 12 de mayo Vigo El 13 de mayo en Santiago de Compostela El 14 en Pontevedra El 27 Palencia Y el 4 de junio en Pamplona Y todavía quedan fechas pendientes Con lo cual es maravilloso Además, las críticas son muy muy positivas Y eso es lo mejor Y por mucho que se emperren en unirse esos que todos sabemos Que lo único que les une de verdad es el odio y el mal que llevan dentro Por mucho que lo intenten, no lo consiguen Últimamente están muy revolucionados Me da la sensación de que se han reunido Y han dicho Vamos a subir el perfil de maldad Primero, para ver si alguien les hace casito Y segundo, porque ven que los juicios se acercan Y puede que entonces ya no puedan actuar Es como si ya de perdidos al río Para qué disimular Si ya todos saben que son como son Por mí ya pueden reventar todos juntos Rocío Carrasco, la heredera universal Está brillando en todos los sentidos Ella está haciendo lo que tiene que hacer Con la cabeza bien alta Sin pisar a nadie Sin mencionar a nadie Ella está brillando con luz propia Y nada, ni nadie Va a fastidiar eso Cambiando de tema Ya tenemos movidas en Supervivientes Y eso que todavía no ha empezado Antes de contaros Quería hacer una apreciación ¿No os parece un poco extraño Que el programa de más éxito de Mediaset Se estrene justo el día que se juega el clásico Y encima lo dan en abierto a la misma hora? No sé Yo no le encuentro ningún sentido Durante los últimos meses Me da la sensación de que O están haciendo las cosas muy mal O lo hacen intencionadamente Por ejemplo Con el estreno de En el nombre de Rocío Sin venir a cuento Lo pasaron a mi Teleplus Luego cuando lo dieron en abierto Había tantos trinques Que Rocío Carrasco dejó de ir Luego dejó de ser un programa en directo Para grabarlo por la tarde Y luego retransmitirlo Luego todo lo de Sálvame Ahora le quito horas Ahora lo pongo en mi Teleplus Yo no sé Me da la sensación De que se están autoboycoteando No sé Igual es mi sensación Pero bueno Al caso Como ya sabréis El programa ha empezado fuerte Los supervivientes No han pisado la isla Donde vivirán su experiencia Y ya han hecho Las primeras nominaciones A destacar el tasca de la reina Dara A la peluquera Casposa Que esta nominó a Raquel Arias Y básicamente le dijo Que para un programa como Supervivientes No la veía Que la veía más para modelar Y a Dara No le gustó nada En principio Había nominado a Raquel Arias Pero la quitó Porque no le había parecido Justa la razón Que dio la peluquera Y dejó claro Que todas Absolutamente Todas las mujeres Servían para muchísimo más Que solo para modelar Tengo que decir Que a Dara Por como se lo dijo Y lo que le dijo Me ha ganado 100% También parece Que la hija de la bollo Ha tenido algún encontronazo Con Nava El jugador de rugby Que cantaba en el Mediafest Y otra de las novedades 12 de los concursantes Saltarán del helicóptero Pero los otros 5 Los nominados Que son Raquel Arias La mosquera Sergio Garrido Artur y Bosco No se sabe Que pasará con ellos Y quiero aprovechar Para animaros Ya que tenemos Una oportunidad de oro Tenemos la oportunidad De expulsar a la peluquera Así Que si nos dejan La mosquera Fuera Por cierto Como veis Hay un teléfono abajo En la pantalla Es el teléfono del canal Donde podéis Si queréis claro Enviar audios O lo que queráis Espero escucharos pronto Hasta aquí El vídeo de hoy Os dejo con este temazo Y como siempre Os recuerdo que podéis Seguirme en Twitter TikTok e Instagram Si todavía no estás suscrito Anímate Que no cuesta nada Dale al like Y activa la campanita Y por supuesto Espero vuestros audios Por Rocío Y por todas las Rocíos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.